Y en más información policíaca, en Álamo ya fue identificada la persona que ejecutaron. Como José Leonardo Espinosa fue identificado la persona que ejecutaron en la colonia heroica Veracruz durante la tarde de ayer jueves. Esta persona se encontraba en el interior del negocio conocido como audimanía y fue asesinado de varios disparos en el cuerpo, situación que causó la conmoción en el municipio. Los hechos se presentaron alrededor de las 6.40 de la tarde, cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en la calle Guadalajara de la colonia antes mencionada, como referencia a la altura del depósito de la Coca-Cola por el llamado Mercado del Barzón. Al lugar se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, Fuerza Civil, Policía Estatal, Ejército Mexicano, así como una ambulancia de emergencia, quien informaron que el interior del establecimiento se hallaba un hombre, el cual presentaba varios impactos por arma de fuego y quien ya no tenía signos vitales. El ahora oxiso fue identificado como José Leonardo Hernández, de 36 años, quien vivía en la localidad Nuevo Jardín y además era propietario de dicho establecimiento donde fue asesinado. Es importante destacar que del 23 de agosto hasta la fecha se han presentado por lo menos ocho ejecuciones en Álamo, lo que ha generado preocupación por parte de la población y quienes a través de las redes sociales han pedido un alto a esta tragedia.